Contento, la primera sensación de felicidad y absoluta responsabilidad por el cargo que me toca. Es una institución en la que hace un año yo que estoy y también le he tomado mucho cariño. A este caso antes de conocer el grupo, de conocer el club, de conocer a toda la gente que trabaja acá en el pleno. Así que tomamos esta posibilidad con muchas ganas, con la posibilidad y con la seguridad del procedimiento. Me agarra en un momento bueno, ya con una buena edad, con 44 años, casi 45. Después de 18 años de andar por distintos lados de primera división, ya pasamos buena y mala. Así que no me sorprendió y me agarra, como te decía, preparado y con mucha ganas. Este año en la competición de inferiores tuve la suerte de ir a ver la mayoría de los partidos, en la parte, sobre todo en las divisiones más grandes. El trabajo que viene haciendo la gente de inferiores es sensacional. Es un trabajo que no se ve mucho, que se tendría que valorar mucho más. Le cuesta mucho conseguir jugadores que vengan y prepararlos. Pero bueno, de a poquito todo eso va saliendo bien. Y tiene la competencia muy buena. Fueron 30, 30 y pico de partidos de primer revés con todo el equipo de primera. Y no solamente se estuvo a la altura, sino que se estuvo muy bien. Diego, buenas tardes. Nicolás, ya les aparezco bien. ¿Qué crees vos que tenéis para aportarle al equipo? Ya hace un tiempo que estás en el club, conocé el trabajo del equipo anterior. ¿Qué crees que es un distinto que vos podés aportar y que podés dar al equipo? Lo que a uno le va a aportar es seriedad, responsabilidad, muchas ganas. Acá lo más importante es el proyecto del club, el proyecto del club que siga creciendo. Acá el club todos los días crece un poquito. Todos los días hay unas visitas más en el comedor. Todos los días sale el gato con alguno más a buscar un tibito chiquito. Acá lo más importante es el proyecto del club. Conocer a las inferiores, la tercera y el grupo de primera no es habitual. No es habitual en un técnico que recién agarra la primera división. Y todo eso es a favor del club, que es lo más importante. Estamos en un club que te brinda todo para trabajar, que te viene al día. Entonces lo más importante es el compromiso, el hacer las cosas bien. Y intentar terminar lo más arriba posible. Ya sea libertadores o americanos, vamos a meternos en ese lote de límites. Ayer, Darfé, Lencina, Núñez, hay una valibilidad importante de jugadores en reserva que a futuro seguramente van a jugar en primera división. A los chicos no hay que apurarlo. Hay que ir poniéndolo dentro de un contexto que esté protegido. No es cuestión de que porque conozco el plantel de reserva, vení en el sur, vení en Burgova y a jugar. No, no. Hay que evaluar y planificar y todo a sobrevido tiempo. El plantel que queda hoy conformado en reserva es un plantel de una alta calidad técnica. Hay una camada que lo que sigue más de cerca del club la conocen, que son los que terminamos jugando en reserva. Chicos de 2016, 17 años. Pero no tenemos apuro de año. Lo más importante es que lleguen a primera, algunos llegarán antes, otros después. Pero no recorre a nadie, los conozco. Si es lo que me pueden dar, ser un equipo ofensivo, que presione alto, intentar jugar en ataque, mucho tiempo en campo rival, defender alto. Pero como siempre, con un equilibrio y en los momentos malos del partido, que tiene cualquier equipo en el mundo, saber defenderse con inteligencia. Y ser un equipo incómodo, inteligente, es un poquito lo que buscamos.